hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca ya está enfriando el tiempo aquí en la florida debería estar como a 63 o 64 grados fahrenheit voy a estar pescando hoy con pedrito pedrito un saludo ahí está y ariel también está a llegar si no pica aquí pues vamos a ir a otro lugar a ver qué pasa vamos a probar con camarones a ver amigos ahí está pedrito peleando con algo y cuidado con la piedra así que se traba una piedra diciendo que la piedra está pedrito peleando con algo se la traba en la piedra amigos se quedó ahí no se quedó en la piedra una hay una piedra y el camarón entero lo que está bueno dale que ya tengo robalito ya tengo robalito pedrito tengo robalito dale te dejo ahí está el robalito amigos vamos a ver y y a y 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 ahí mismo se desenganchó amigos a ver si lo podemos atrapar antes que se vaya y míralo ahí mismo que va está suelto ahí mismo se desenganchó y lo agarré vamos a medirlo a ver amigos buscando aquí donde medirlo pues tiene solamente 25 pulgadas vamos a soltarlo recuerden que aquí en el golfo tiene que tener entre 28 y 33 y no las tiene sólo 25 perrito super ahí está vamos a ver otro robalito más amigos pues ahí está amigos otro más dímelo pedrito el segundo está chico así que vamos a soltarlo igual ahí está sigamos probando a ver amigos qué pasa y 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 pues ariel ahí acaba de llegar y está tirando un popper a ver si engancha o algún jack o también algún blue fish amigos pues ha caído una chernita aquí también chiquita dímelo pedrito el tercero ahí está una chernita chiquita sigamos probando es pedra y pedra es pedra y pedra suéltalo un poquitico más ahora lo un poquitico ahí está ya pues ahí está pedrito con su primera pieza bueno pedrito tiene un tiburón aquí amigos y robadito cuidado no faltas la varita también aquí el señor está pescando y tiene también yes yes ya no hay poquitico 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 voy a ir aquí ya ya está ahí ya está ahí bueno también hay 10 ombra pesca oh ok pero eso es una granja es una granja es una granja está ahí es un gran chico un gran chico un gran chico tienes la licencia para mantenerlo? sí la $10 licencia no necesito porque estoy más de 60 ok, tienes que verlo así que si está entre 28 y 33 puedes mantenerlo estoy muy desculpado si lo hubieras aquí no se preocupa estamos aquí no te preocupes ahí está él, mirenlo, ahí está un buen robalo amigos, está bien grande no le puede hacer cañona porque está pescando no le puede hacer cañona porque está pescando no le voy a traer aquí sí, él me vio ahora y quiere ir a la calle ahí está no te preocupes sí, lentamente no te preocupes es algo más grande ahí viene mira y he lost it ok ahí está amigos vamos a medirlo cogeme la regla y Ariel ok come here miren eso amigos que hermosura this is over over 33 miren que hermosura de robalo ok just put it right there put it right there just over no he's just over no it's right there it's like 34 no oh yeah 33 mire eso amigos un poquito it's just like 33 and a half you want to put it in the floor to measure put the rule in the floor put the rule in the floor so we put it over yeah no lo tiene no tiene demasiado ah tiene mucho stand it yeah stand it stand it there miren amigos casi 34 burgas yeah almost 34 thank you very much ok my friend you got it thank you are you ok let it go hay que dejarlo ir porque esta demasiado grande ahí se fue eso fue en la caña de Pedrito amigos vamos a ver levántalo Pedrito levántalo o una cubierta miren que buena cubierta dale para acá dale para acá miren que buena cubierta ha sacado aquí Pedrito ahí está la regla está ahí si la por allá ya ahí está ahí está al puesto del otro lado ¿cuánto tiene Pedrito? no ponlo bien aquí ahí está ¿cuánto tiene Pedrito? 12 12 12 super oh está bueno no se lo diga a nadie pero ese parece tiburón 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 no se lo diga a nadie pero es que un tiburón es un tiburón ¿está bien? ese lo podemos jibar que tipo es un bonehead es un bonehead ok es un bonehead es un bonehead es el 50 si miren qué chulada se pueden quedar con uno sin medida de tamaño y lo vamos a quedar para comer